Gracias a Jesús Manos arriba, manos arriba Todos demandando la sangre de Jesús Aleluya a Jesús Preciosa sangre Gloriosa cruz Vida inmortal Tengo en Jesús Su gracia a Dios Y su favor Que transformó Mi corazón Y como pondré Dejar de amar Y de adorar A mi Señor Preciosa sangre Gloriosa cruz Jesús Su gracia a Dios Y su favor Que transformó Mi corazón Y como podré Preciosa cruz Dejar de amar Gloriosa cruz Gloriosa cruz Gloriosa cruz Gloriosa cruz Vida inmortal Tengo en Jesús Su gracia a Dios Su gracia a Dios Preciosa cruz Preciosa cruz Gloriosa cruz Que me transformó Preciosa cruz Preciosa cruz Gloriosa cruz Oh, Gloriosa cruz Que no funciona, que la vida, la salida Por restauración edifica Aleluya Preciosa sangre, preciosa Preciosa, preciosa sangre Oh, dulce, oh, dulce Gloriosa, gloriosa Gloriosa cruz, gloriosa cruz Que me transformo Preciosa sangre, preciosa sangre Preciosa sangre, preciosa sangre De Jesús De Jesús De Jesús Gloriosa cruz, gloriosa cruz Gloriosa cruz Que me transformo Aleluya Cuantos están convencidos Que su gracia nunca falla Que Jesús no nos abandona Y que siempre ha estado con nosotros Esta canción que vamos a cantar Se llama Conmigo Estás Aleluya Cántala con nosotros Tu gracia me rodea Tu favor conmigo está Agradecido estoy Agradecido estoy Por tu bondad Cuantos agradecidos Cuantos agradecidos hay aquí Por su bondad Manos arriba Tu gracia me rodea Tu gracia me rodea